Hoy en Argentina tenemos una gran ventaja, que tenemos elementos para recargar. Hay licencias para recargar, que lo hace el ANMAC, que no hay ningún tipo de problema, cualquier legítimo usuario lo puede hacer. Y tenemos todos los elementos, sobre todo los que disparamos con 9 milímetros. 9 milímetros es un calibre muy clásico en la Argentina que hay de hace muchísimos años, con lo cual hay cantidad de vainas, pero cantidad... Hay mucha gente en las competencias que no recoge las vainas vacías, en mi caso yo las recojo, tengo cantidad, no hay... o se pueden comprar usadas y realmente los precios son económicos. Pero también tenemos fulminantes nacionales, tenemos dos marcas de fulminantes nacionales, usamos pólvora nacional y usamos puntas nacionales. En este caso yo utilizo las puntas de Italiense, de Ponsiglione, que son puntas cobreadas. Esta punta es de 130 grain. La utilizo tanto en producción, en production optic, como en open. Son muy precisas, funcionan muy bien y vuelvo a repetirles, es nacional. Lo tenemos acá a la mano. O sea, no es que tenemos que depender, que si hay alguien, que si lo traigo, que si no lo traigo. Tener cosas nacionales, los elementos de disparo nacionales, de recarga, las puntas, la pólvora, los fulminantes, los casquillos, es fantástico para nosotros. No todos los países tienen esa suerte. O tener representantes ya de equipos, de fundas, de miras, es una cosa invaluable para un tirador. Bueno, ya van 11 años que estamos grabando estos programas y realmente el resultado es fantástico. La gente se acerca, nos agradece, tenemos consultas. Y bueno, como siempre agradecemos al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires que nos permite grabar en las instalaciones.